Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Así es que esta mañana yo quiero invitarlo a recibir una Palabra del Corazón de Dios. Yo creo que Dios siempre está motivándonos, inspirándonos a seguir adelante. Largo camino nos queda, ¿cuántos lo creen? ¿Verdad? Y necesitamos capacitarnos, prepararnos para seguir adelante. Así es que esta mañana, yo le decía a los hermanos con los que recibimos la plática para empresarios que necesitamos actualizarnos. Diga conmigo actualizarme. Necesito actualizarme. ¿Qué Dios le dijo esta mañana? ¿Usted sabe qué Dios le dijo esta mañana? Dios habló con nosotros esta mañana. ¿Con cuántos Dios habló esta mañana? Tempranito, cuando usted se levantó, se hincó y dijo, Señor, buenos días. Ah, ¿cuántos le damos buenos días al Señor cuando nos levantamos? Señor, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Verdad? De alguna manera Dios tiene que hablar con nosotros todos los días y nos prepara, nos actualiza para los acontecimientos del día. La Biblia dice, aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Así es que si aprovechamos bien el tiempo, convertiremos los días en buenos días. ¿Verdad? Así es que esta mañana el corazón de Dios está listo para bendecirnos, seguirlo haciendo. El título o el tema, si usted quiere ponerle así esta mañana, siempre me gusta enfocar el punto central del mensaje. Así es que yo le puse al mensaje esta mañana, yo soy. Diga conmigo, yo soy. Yo soy. Y el Señor declaró a través de Moisés, el Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó, ¿y de parte de quién digo que voy? ¿Y qué les digo que quién me mandó? Y él les dijo, diles que vas de parte de quién. ¿Por qué él no diría, dile del Dios Todopoderoso, dile del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Creador del Universo? ¿Por qué Dios no diría eso? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar? ¿Por qué él dijo, dile que vas de parte del yo soy? Yo soy, qué tremendo. O sea, en un momento yo entendí que nuestra identidad no se trata de títulos. Y como decía el pastor Miguel esta mañana, no se trata de qué título tenemos para saber quiénes somos. ¿Verdad? Yo creo que por eso el Señor no usó títulos. Y también cuando Jesús declaró, Jesús también declara, yo soy, dijo. No dijo, yo soy Jesús. No dijo, yo soy el Hijo de Dios. Cuando él determinó su función, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Wow, yo dije, Señor, no te pusiste ningún título, sino estableciste una identidad en cuanto a su naturaleza, su función. Yo creo que es lo mismo que Dios espera de todos nosotros. No importa de qué apellido eres, no importa qué profesión lograste, no importa qué título te dieron, aleluya. Qué bueno está esta mañana. ¿Verdad? Lo más importante es quién yo soy. Día conmigo, quién yo soy. Así es que, yo creo que podemos basar el mensaje en dos preguntas esta mañana. Porque si logramos tener una respuesta a estas dos preguntas, nosotros sabremos qué hacer durante el transcurso de la semana. Así es que, creo que la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Y la segunda pregunta es, ¿Qué queremos ser? Interesante. ¿Quién soy? ¿Y quién quiero ser o qué quiero ser en esta vida? Encontré un pasaje en la Biblia, quiero que me acompañe. Y encontré un pasaje en la Biblia, Nehemias 2, del 1 en adelante. Y me pareció interesante cómo Nehemias, aunque en ese tiempo era copero del rey, él determina tener una función que indudablemente cambió su vida. Y entonces, lea ahí conmigo lo que dice Nehemias. Dice, un día, en el mes de Nisan, del año 20, del reinado de Artajerges, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, dice, Nehemias me preguntó, ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo, dice Nehemias, y le respondí. Que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste, si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres, se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Y entonces, el rey viene y le dice, ¿Qué quieres que haga? Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, dice Nehemias, Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, y que tenía, dice, a la reina sentada a su lado, pero en cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Ahí vamos a dejar la lectura esta mañana, aunque vamos a hacer mención de algunas cositas alrededor, pero el punto aquí está en que yo creo que Nehemias siempre trabajó contento, siendo copero del rey, porque dice que el rey nunca lo había visto triste, o sea que me imagino que era un deleite y un gozo para Nehemias, el trabajo que tenía, el trabajo era ser el copero del rey, yo creo que no era fácil, porque acuérdese que los coperos tenían que probar el vino antes, si tenía veneno, pues ya no llegaba el rey, así es que era un trabajo difícil en un momento determinado, ¿se imagina usted probar la comida de alguien para que el otro no muera? Eso significaba que su vida estaba en riesgo, porque él tenía que probar siempre el vino del rey, pero más sin embargo, aunque era un trabajo arriesgado, Nehemias siempre estaba contento. Esta mañana, ¿qué tal si nos hacemos una pregunta? ¿Qué tan contentos estamos en el trabajo que tenemos, en las tareas que desarrollamos, en los círculos donde participamos, ¿qué tan contentos nosotros estamos? Volte a su vecino y dile, ¿qué tan contento estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué tan contento? ¿Disfrutas lo que haces? ¿O lo haces porque tienes que hacerlo? Yo creo que aquí muchas personas podríamos decir, bueno, pues necesito ganarme los alimentos, así es que tengo que, y yo creo que a raíz de esa falta de alegría en lo que hacemos muchas veces, el lunes es un día muy difícil para muchas personas, y el domingo se convierte en un día triste, fíjese que interesante, ¿no? porque el domingo es como, ah, ya es domingo, y peor en la tarde, ya se está terminando el domingo, como que el domingo se nos está yendo, entonces el domingo se convierte, al final de cuentas, en un día no muy alegre, porque es el final de algo que nosotros no queremos dejar ir, y luego el lunes es el comienzo de aquello que no queremos hacer, fíjese que interesante, usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con quién soy? o con yo soy, que es el título, yo creo que esta mañana, podemos cambiar la pregunta en una afirmación, y en lugar de preguntarnos quién soy, establecer yo soy, pero ese yo soy, más que con un título, más que con un nombre, porque yo creo que muchas personas, en un momento determinado, se sienten orgullosas, de decir yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy profeta, si tienen un llamado, pastor, apóstol, evangelista, qué sé yo, alcanzabolas, entrenador, bueno, no sé qué título tendrán por ahí, en la actividad que desarrollan, ¿verdad? o sea, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que estemos, pero creo que determinar quiénes realmente somos, tiene que ver con nuestro estilo de vida, o no, con nuestro comportamiento, quién soy, no tiene tanto que ver con un título, que tengamos que defender, usted y yo no tenemos que defendernos, yo soy hijo de Dios, no, usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo, algunos se atreven a decir, en un momento, unas declaraciones de ese tipo, no es cierto, y si no le dicen hijo del diablo, estás endemoniado, estás endemoniada, qué sé yo, tantas calificaciones, que en un momento, las personas pueden tener de nosotros, inclusive nosotros mismos, no ha visto como nosotros nos maltratamos, en un momento determinado, no nos tratamos bien, como que no nos amáramos, y decimos, qué tonto, qué bruto, bueno, qué bruto, cuando es algo muy bueno, pues está bien, verdad, pero, el punto es cuando nosotros mismos, no sabemos tratarnos con amor, mire qué interesante, la Biblia dice que, si realmente, vamos a amar a nuestro prójimo, a quién tenemos que amar primero, dice la Biblia, que para poder amar a nuestro prójimo, necesitamos amarnos a nosotros mismos, y usted dirá, bueno, y dónde dice eso la Biblia, si la Biblia dice, que amemos a su prójimo, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, pero de alguna manera, es traer a un entendimiento mejor, el hecho de que, si yo no me amo, cómo voy a amar a los demás, dice que interesante, cómo amo a mi esposa, si no me amo yo, cómo yo determino amar, a las personas a mi alrededor, y no está hablando únicamente, de la esposa, ni de los hijos, está hablando del prójimo, quién es el prójimo, el prójimo, será aquel que nos rodee, todos los días de nuestra vida, en un momento determinado, así es que, yo creo, que tiene mucho que ver, nuestra identidad, hablando de estilo de vida, para que podamos hacer, lo que tenemos que hacer, independientemente, de por qué lo tenemos que hacer, nuestra vida, debe tener un propósito, debe tener, un incentivo, que nos inspire, a seguir adelante, aunque empecemos haciendo, algo que no nos gusta, cuando yo estaba preparando, este tema, yo me recordé, de cómo yo he trascendido, en la vida, en cuanto al desarrollo, de mi vida personal, y me di cuenta, que siempre tuve, una visión, en cuanto a superarme, cuántos han tenido, una visión de superarse, yo comencé estudiando, cuántos comenzaron estudiando, nos mandaron a la escuela, los papás, muchas veces no queríamos ir, es cierto, no, si es lo único, que tienes que hacer, por qué no quieres ir, así es que, a todos nos mandaron, a la escuela, y cuando uno sale, de la escuela, lo que quiere es trabajar, si o no, así es que, comencé a trabajar, y trabajé, 14 años, en un banco, pero durante esos, 14 años, yo siempre tuve, la idea, de construir algo, para mí, así es que, a los 7 años, de estar en ese banco, comencé a construir, un negocio, y 7 años más tarde, o sea que se completaron, los 14, y eso que no conocía la Biblia, ya andaba yo, de 7 en 7, a los 14 años, me retiro del banco, y me dedico a mi negocio, o sea siempre con la visión, de hacer algo más allá, de trabajar para alguien, no estoy diciendo, que sea malo, trabajar para alguien, estoy diciendo, que no debe ser, en un momento determinado, la meta, total, o la única meta, alcanzar, así es que, comencé ahí, pero luego, en el trayecto de la vida, conocí al Señor, no le voy a contar aquí, toda mi vida, de usted decir, ya otra vez, este, ya de ahí, lo estoy hablando, nada más de la visión, cuando me vengo, a los Estados Unidos, yo traía una visión clara, el Señor me llamó, a servirle específicamente, así es que yo vine, a servirle, a los Estados Unidos, después de estar, de 10 años aquí, el Señor me llama, Carolina del Norte, a seguirle sirviendo, y pastoriano, claro, yo tenía una manera, de pensar en ese tiempo, porque a mí me enseñaron, que o sirvo al Señor, o le sirvo al mundo, o le sirvo a lo secular, o le sirvo al reino de Dios, imagínese, yo decía, ¿a quién le sirvo? entonces, este, pero uno sabe, que con todo el corazón, decide servir a Dios, así es que yo pensé, que servir a Dios, era dedicarme a la obra, de su iglesia, únicamente, pero, en el trayecto, ese, cuando el Señor, nos llevó a Carolina del Norte, empecé a aprender, que yo no podía dividir, mi vida, en dos, en dos, áreas, digámosle así, lo secular, y lo espiritual, ¿cuántos han oído eso? por ahí, lo secular, y lo espiritual, yo dije, Señor, yo no entiendo, nunca he entendido, cómo caminar, con una vida separada, que está junta, dentro de mí, que llevo adentro, o sea, cómo yo hago, para desarrollar, una vida completa, y el Señor, me fue enseñando, que no se trata, de tener dos vidas, una secular, y una espiritual, sino se trata, de conocer, una vida espiritual, en Dios, para poder tener, una vida natural, victoriosa, así es que una, conllevaba la otra, empecé a caminar, y aprender, de pronto Dios, me dice, ok, tiempo de regresar, a Dallas, Señor, de nuevo, si, vamos a regresar, entonces, vine con una visión, diferente, yo llegué aquí, y dije, que quiero hacer, diga conmigo, que quiero hacer, esa es una buena pregunta, que debemos hacernos, que quiero hacer, que voy a regresar, yo a hacer, entonces, entendí, que si mi vida, era una, yo tenía que desarrollarla, como era, entonces, sabe que vine a hacer, dije, yo quiero una compañía, y quiero servir al Señor, y quiero una iglesia, verdad, yo entendí, que Dios me llamó, a ser pastor, entonces, yo dije, bueno, tengo que desarrollar, mi vida completa, así es que, voy a establecer dos cosas, una iglesia, y una compañía, y sabe que fue lo primero que hice, me fui a la ciudad, y registro el nombre, y entonces, usted sabe, que los nombres registrados, duran hasta 10 años, dándole la oportunidad, de, si lo desarrolla, bueno, y si no, a los 10 años se cierra, así es que yo establecí, esos dos nombres ahí, uno para una compañía, y un nombre para una iglesia, y empecé, que, como cree usted que comenzó, la compañía, yo me recuerdo, que cuando vine aquí, no tenía, pues, parece que las amistades, se me desaparecieron, después de haber vivido 10 años, no encontraba por ahí, muchas amistades, pero de pronto, alguien me dijo, mire, si usted quiere comenzar a hacer algo en la vida, comience por recoger basura, tiene que recoger basura, pues algo hay que comenzar a hacer, a cuantos nos gusta trabajar, de recoger basura, así es que, me dieron trabajo en una escuela, y empecé a recoger basura, me pagaban, creo que, 8 dólares, creo, por hora, y mi horario, era de 3 de la tarde, ya cuando los alumnos se iban, y hasta las 11 de la noche, creo, y empecé a recoger basura, y cualquiera diría, que tenía una vida frustrada, porque, mi objetivo era una iglesia, para servir al Señor, por el llamado, y desarrollar una empresa, y que tenía que ver el recoger basura, con todo eso, pero fíjese lo siguiente, la visión, tiene que ver, con la meta, que usted espera alcanzar, independientemente, de los pasos, que tenga que dar, por eso le digo, a cuantos de nosotros, nos gusta la escuela, cuando los papás nos mandan, a muchos no nos gusta la escuela, y luego ciertos cursos, no es cierto, dice, yo soy bueno, pero es que matemáticas, a mi no ven, y otro dice, yo para matemáticas, soy buenísimo, pero hay idioma, ciencias naturales, sociales, yo no sé si usted se acuerda, verdad, algunos por aquí, que están por ahí, otros que hace ratito pasamos, y entonces, y resulta, que los primeros 6 años, casi no tienen mayor, efecto, en la vida, simplemente ya salió, de una etapa, y luego entra otra, que tampoco tiene, mucha, trascendencia, y luego la tercera etapa, que ya por lo menos, bueno, en nuestros países, nos dan un título, con el que podemos trabajar, aquí simplemente, es un pase, para seguir a la universidad, así es que, como que pareciera, que cada meta, que vamos alcanzando, no tiene mayor, trascendencia, en nuestra vida, y eso no es muy inspirador, o si, como que usted le dijera, después de 6 años de estudio, va a empezar a ganar, 3 millones al año, yo creo que otros, tendrían otra cara ahí, durante los 6 años, pero el punto, es que no son muy inspiradores, no son muy inspiradoras, muchas situaciones, en nuestra vida, pero tenemos que pasar por ahí, pero el problema, no está tanto, en las situaciones, que vivimos, sino en la visión, sino en la visión, que tenemos, así es que, aunque yo empecé, a recoger basura, todas las tardecitas, contento, pensando, cuál es el siguiente paso, me recuerdo yo, que empecé, a buscar algunos hermanos, no quieren estudiar, conmigo la Biblia, bueno claro, yo la estudiaba solo, primero, compartía con mi esposa, en la casa, Andrea, pero empecé, a ver si alguien, por ahí, quería que estudiéramos juntos, la Biblia, apareció un hermano, que tal si nos juntamos, en la casa, y estudiamos la Biblia, pues estudiamos la Biblia, entonces andaba de casa, y otra casa, en el norte, en el sur, en el este, y en la Asia, y entonces, estaba así, andaba enseñando la escritura, pero yo tenía una visión, mire donde usted está ahorita, nació en un hombre, puesto ahí, en una ciudad, iglesia, crecimiento de vida, pero no había nada, y lo que estaba haciendo, no tenía nada que ver, con lo que hago hoy, si me está entendiendo, esta mañana, porque tenemos que estar claros, definidos, y determinados, de quienes somos, no para establecer, un título, que nos represente, sino para establecer, el comienzo, de una vida, que trascenderá, como Dios espera, que lo haga, una vida gloriosa, una vida victoriosa, una vida maravillosa, una vida que aunque usted, empiece recogiendo basura, llegará a lograr, lo más extraordinario, que Dios, tiene preparado, para cada uno, cuantos lo creen, esta mañana, y le estoy poniendo, un ejemplo, vivo todavía, gracias a Dios aquí, y entonces, y ahí me fue apareciendo, otro trabajo, y me cambié, de otro trabajo, y me cambié, y fui, pero siempre llevaba la visión, decía, que le saco a este trabajo, para lo que voy a hacer, que le saco a este otro trabajo, para lo que voy a hacer, tengo que lograr, tener lo que Dios, necesita que tenga, en la etapa que estoy viviendo, aunque en un momento, piense que no me va a servir, allá donde yo voy a estar, y eso me hacía, la vida feliz, no lo que estaba haciendo, en el momento, sino a donde me llevaría, lo que estaba haciendo, en el momento, entonces contento, cantando, iba para allá, para acá, tenía un buen ambiente, con mis amigos, con mis compañeros, de trabajo, y como dijo alguien por ahí, que bueno, que de ningún trabajo, me fui enojado, con todos los que estaban ahí, contento, y me decía, no se vaya, porque se va, quédese con nosotros, trabajando, la etapa ya terminaba, me tengo que ir, pero que bonito, es que a uno, no lo quieran dejar ir, no es cierto, no ha experimentado, usted contento, no se vaya, cuando usted va a visitar, alguna familia, y tiene ese ambiente alegre, llega, respetuoso, si me entiende, alguien que es anhelado, cuando usted se va, no se vaya, pero que triste, aquellas personas, que ya no miran las horas, que se vayan, dijo alguien por ahí, que bonito cuando vienen, pero más bonito, cuando se van, mire que cosas, pero depende, de la vida, que uno genere, depende del ambiente, que usted genere, donde usted está, depende de como haga sentir, a las personas, a su alrededor, cuánto importan, las personas, a su alrededor, cuánto realmente, comparte, y convive con ellas, y disfruta, lo que las personas, quieren disfrutar, así es que, no le voy a contar, más de mí, pero si quería contarle, como que a veces, lo que hacemos al principio, no tiene nada que ver, con el final, pero es importante, pasarlo contento, para aprender, lo que tengo que aprender, en la etapa, que estoy viviendo, como cuando usted, anhela una casa, un palacio, y está viviendo, en un apartamento, ni siquiera de una recámara, de un estudio, duerme en el estudio, estudia en el estudio, cena en el estudio, vive en el estudio, todo es el estudio, pero usted sueña, y usted se imagina, y todo lo que hace, lo hace con el objetivo, de lograr, hace un tiempo, yo predique un mensaje, que se llama, una vida intencional, eso quiere decir, que todo lo que hagamos, en la vida, tiene que ser con intención, de lograr, lo que queremos lograr, no simplemente, de existir y estar, de que serviría, que usted viniera aquí, nada más por existir y estar, ya cumplí, con mi domingo, de iglesia, señor, nos vemos la próxima semana, si no tengo nada que hacer, entonces, este, no tiene objetivo, si me entiende, simplemente pasar un rato, donde está, y mucha gente pasa los tiempos, así, inclusive en los trabajos, y sabe que es lo triste, cinco, diez, quince años, en un trabajo, sin, sin expectativas, haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, llega y enojada, y frustrada, y tiene que clavar, pum, pum, otro día, donde están mis clavos y mi martillo, mmm, otro día, donde están mis clavos y mi martillo, mmm, se imagina veinte años, y luego visualizar otros veinte, por eso es que mucha gente dice, a ver si llego, ha visto usted personas que se van de la casa, no sé si usted ha visto alguna por ahí, dice, a ver si vengo, le dicen a la señora o a los hijos, a ver si regreso, ya ves como es la vida, uno sale y no sabe si va a regresar, imagínese que, que inseguridad para la familia, que inseguridad para la señora, bueno, una señora dirá, bueno, pero, jajajaja, 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 ¿cuántos creen que Dios quiere inspirarnos esta mañana? ¿cuántos creen que Dios quiere que salgamos de aquí anhelando el lunes, anhelando el trabajo que estamos haciendo? Señor, esto es pasajero, esto es temporal, pero tengo que tener un buen ambiente, porque quiero aprender todo lo que necesito, porque lo voy a requerir en mi etapa final, yo me recuerdo cuando estaba en la escuela no hace mucho, tercero, segundo, segundo, primaria, jajajaja, llevamos el curso de inglés, y yo decía, ¿qué quiero aprender inglés? si aquí nadie habla inglés, así es que, no me importaba el curso de inglés, llegaba el examen, y usted sabe, las notas hasta aquí abajo, lo importante era ganar el examen, ah, ya, salí, cuando de pronto, vas a ir a los Estados Unidos, y no sabía ni pedir azúcar, nunca se me olvida, una niñita así chiquitita, que se le ofrece Señor, se imagina que pena las que uno pasa, es que quiero azúcar, ahorita se la pido, porque un día no le puse atención, aquello para lo cual Dios no estaba preparando, ni sabía, ni entendía, y lo dejé así como, ¿cuántas de esas bendiciones dejamos pasar? porque pensamos que lo que estamos haciendo, no tiene nada que ver, con lo que estamos esperando tener, o donde estamos esperando llegar, y sabe usted que Dios, en su palabra nos enseña, que uno de los objetivos, o el más importante, es que todas las cosas, cooperan para bien, para la formación, del carácter del Hijo, en cada uno de nosotros, usted a veces dice, ay, ¿por qué me tocó esta persona? ay, es insoportable, y entonces sus oraciones son, Señor, dame otro trabajo, es que ya no aguanto este jefe, me presiona, se aprovecha de mí, en fin, mira todo lo malo, y si quiere ir de ahí, Señor, sus oraciones, sácame de aquí, Señor, si ahí te tengo, para que aprendas, no para que te quieras ir, pero como uno no relaciona, entonces uno deja ahí, tanta bendición al lado, usted sabe que hay personas, que parecen una piedra, en un zapato, ay, no son muy cómodas, para caminar, verdad que si, duelen, personas un poquito difíciles, alrededor, pero que cree, es la herramienta, que Dios está usando, para formar nuestro corazón, conforme al de Jesús, nuestro Señor, mi hijo, necesito más amor, ya no tengo, como no, y ahí viene, las señoras, que son de empuje, ya están atrás de uno, y atrás de uno, y atrás de uno, y dice, ya no te aguanto, ya no te aguanto, ya no te aguanto, y dice, no, si aguanta, amigo, lo que pasa es que, no ha entendido, el proceso de formación, la Biblia dice, que todo coopera para bien, entonces mucha gente, solo hasta ahí lee, todo coopera para bien, todo coopera, pero para qué, para qué bien, pero más abajito, dice ahí, que es para formar, la imagen, de nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de nosotros, ah, que interesante, para que usted diga, ay Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace, ah, porque antes decíamos, que como que no va a saber, infelice, si sabe lo que está haciendo, porque uno piensa que la gente sabe, pero no sabe, entonces el Señor Jesús aprendió, entonces nosotros tenemos que aprender, Señor, perdón, no sabe lo que hace, si supiera no lo haría, pero eso es formación, pero sigamos con Neemías, porque ya me fui mucho de por ahí, y después no me alcanza el tiempo, entonces el punto es que Neemías, estaba contento siendo coopero del Rey, poniendo su vida en riesgo, y nunca el Rey lo vio triste, ¿se imagina eso? Probaba el vino, para que el Rey no se fuera a morir, eso quiere decir, y le vuelvo a repetir, que todos los días, yo no sé si el Rey tomaba tres veces al día el vino, o a lo mejor cuatro, y que tal cuando tomaba bastante, que tal cuando el Rey se ponía alegre, y échame otra mi copero, vaya cuando era la misma botella, pues digo yo, pues esta ya la probé, no hay pero si otra, y otra, y otra, y la vida en riesgo, pero dice que nunca, lo vio triste, mire que interesante, nunca, nunca lo había visto triste, él siempre estaba contento, y entonces cuando lo ve triste, le hace una pregunta, mire como Dios empieza a trabajar el propósito, en la vida de Neemías, quien se podría imaginar, que Neemías tenía la capacidad, de restaurar una ciudad, de reedificar una ciudad, de volver a reconstruir todo, y entonces, aunque si usted lee unos versículos atrás, antes de llegar a este pasaje, usted se va a encontrar con que Neemías, ora delante de Dios, porque se da cuenta, de que su pueblo está pasando, por una situación muy difícil, entonces Neemías, le pide a Dios, y le dice, señor por favor, déjame ir a ayudar, a mis hermanos, Neemías clamaba a Dios, por sus hermanos, a cuánto le importa la gente, le voy a decir, porque yo establecí dos cosas, a hacer en mi vida, por qué tener una compañía, y por qué desarrollar una iglesia, cuál es la razón, cuál es lo que Dios puso en mi corazón, Dios me puso a estudiar, diez años la vida de Pablo, y Pablo dijo, un día, yo no necesito las ofrendas, suficiente, han sido estas manos, para lograr mis recursos, porque él trabajaba, ¿cuántos creen que él hacía casas, pintaba, remodelaba? Vean que el tiempo, no era como en este tiempo, ¿me entienden? Pero él hacía eso, trabajaba, y servía al Señor, yo dije, señor yo tengo que inspirar a personas, que les han enseñado, una vida separada, a unirla, y en todo lo que hagamos, servir al Señor, comenzando por la casa, comenzando por la familia, primero Jerusalén, si o no, luego Samaria, y luego, saltémonos hasta lo último de la tierra, quiere decir, que de una u otra manera, nuestra vida tiene que ser completa, entonces, yo dije, yo tengo que hacer ese esfuerzo, y no es fácil, porque hay muchas cosas, que planificar, para que esto suceda, pero tenemos que ser organizados, aprender a ser buenos administradores, de nuestro tiempo, para poder hacer, lo que Dios quiere que hagamos, y lo hagamos contentos, así es que, mis hermanos, el objetivo, por lo cual yo entendí, que podía unir mi vida, y que podía desarrollar, las áreas de mi vida, como Dios había planificado, fue aprendiendo, en historias de la Biblia, que en un momento, se convierten, en vidas reales, que nos enseña, como Dios quiere que vivamos, si me explico esta mañana, a veces los hombres decimos, es que no tengo tiempo, con la señora, es que no tengo tiempo, con los hijos, es que menos para la iglesia, es que menos para el trabajo, que no tengo tiempo, para nada, porque no tendremos tiempo, si la Biblia dice, que para todo, ahora que hay algo interesante, la Biblia no dice, que para todo hay tiempo, o si, ah, dice, una versión, que todo tiene su momento, interesante, por eso es que no nos alcanza el tiempo, porque nosotros estamos buscando tiempo, no el momento, y hay cosas que suceden, en tres segundos, y nosotros quisimos hacerlo, en tres años, y nunca encontramos el tiempo, es que interesante, que tremendo, nos pasamos año, tras año, tras año, y, pero y esto, pero no es que eso, no tengo tiempo, aquí tengo que seguir, aquí tengo que, dice, mi hijo, no es así el asunto, todo tiene su momento, y cuando aprendemos, a vivir en los momentos de Dios, es cuando tenemos, el tiempo para hacer, lo que tenemos que hacer, no es fácil dirigir una compañía, no es fácil buscar trabajo, no es fácil sostener trabajo, no es fácil dirigir una iglesia, no es fácil atender personas, no es fácil atender llamadas, no es fácil aprender, no es fácil tener, un mentor que te enseñe, hermanos, son muchas cosas que hacer, y un día oía a Marcos Witt, le preguntaron a Marcos Witt, Marcos, ¿cómo haces para hacer todo lo que haces? Tienes no sé cuántas academias, en todos los Estados Unidos, te inspiras en hacer cantos, das conciertos, das conferencias, tienes una familia, tienes esposa, tienes hijos, ¿cómo haces para atender todo? y me encantó la respuesta que dio, dijo, porque sólo hago, lo que yo, tengo que hacer, esta mañana, en nuestro curso de empresarios, enseñé un punto interesante, y se lo voy a dejar aquí, a usted gratis, y el punto que enseñé fue, encuentre su posición en el equipo, ¿cuál es su lugar en el equipo? porque a veces, ¿verdad? hacemos de todo, barro, plancho, lavo, cocino, de todo, porque no buscamos el lugar que nos corresponde, para hacer únicamente, lo que tenemos que hacer, interesante, tenemos que encontrar, el punto, para ubicar, nuestra función, y entonces, generar un equipo, cuando Marcos hizo esa declaración, yo me puse a pensar, si cuántas cosas tiene hombre, y empecé a leer un poco de él, y empecé a leer, otro poco de otros hombres, que hacen tantas cosas, otro hombre que me impresionó, fue Dante Gebel, no sé si usted lo ha escuchado, hace shows, dirige shows, tiene la iglesia, cuánta gente tiene la iglesia, por eso él un día dice, hay pastores con 50 miembros, se mueren de un infarto, ¿qué haríamos con 5 mil? Pastor Cámez, pero el punto no es tanto, por la presión de la iglesia, sino porque no sabemos ubicar, nuestra función, para que todo funcione, con quien Dios quiere que funcione, alrededor, entonces el punto es que, nosotros tenemos que aprender, a vivir los momentos, era el momento de Nehemiah, se imagina que él hubiera estado, buscando el tiempo, tengo que ir a reconstruir, tengo que ir a arreglar las puertas, y luego, ¿con qué? y no tengo recursos, y cada puerta, ¿cuánto vale? yo no sé si eran de esas puertas, pero el punto es que, yo me imagino, se imagina pensando, en el tiempo que tenía que hacer, para ir a reconstruir la ciudad, luego en los recursos, que necesitaba, yo le aseguro que Nehemiah, todavía estuviera hablando, porque muchas veces, no conocemos el momento, los surfeadores, ¿está bien dicho? conocen el momento, en que la ola va a venir, ni siquiera, si la ola ha empezado, a levantarse, ellos hoy dicen, listo, ahí viene, yo no sé cómo le hacen, o tal vez sí sé cómo le hacen, la experiencia, de andar en las olas, los hace conocer, el movimiento del agua, entonces ya viene, ya viene, y se suben a la ola, porque conocen, su momento, no el tiempo, se imagina, que se fueran a esperar, por tiempos las olas, tres horas, aquí no hay mo, cuánta gente, hay diciendo, cinco años, veinte años, y esto no se compone, ya estoy frustrado, ya no aguanto esta vida, llevo diez, veinte, treinta años, y esto no se compone, y cuándo se va a componer, señor, cuándo se va a componer, tenemos que aprender, a conocer el momento, en el que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, usted puede marcar una vida, en tres segundos, para edificarla, si me entiende, con el favor, de Dios, y su presencia, y también puede pasarse, toda una vida, queriendo marcar la vida, y la única que va a salir, marcada o marcado, va a ser usted, porque nunca pasó, lo que esperaba que pasara, porque no conoció el momento, Nehemiah sabía, o tenía, él tenía un proyecto, tenía un plan, pero mientras tanto, hacía contento, lo que tenía que hacer, cuando llega el momento, él tenía lista, la respuesta, porque el rey le dice, ¿qué quieres que haga? yo aprendí, que nosotros debemos tener, los presupuestos, de los proyectos, que tenemos por delante, que hacer, porque usted no sabe, cuándo le va a llegar, un inversionista, que tiene la plata, que usted no tiene, pero usted tiene el proyecto, que él no tiene, y hay una conexión divina, y Dios dice, tú tienes el proyecto, yo tengo la plata, pongámoslo a andar, pero imagínese la persona, que no entiende, que el momento de Dios, va a suceder, y que se prepare, con lo que tiene que prepararse, y empieza a juntar, el dinero que cree, que tiene que juntar, para desarrollar el proyecto, que quieres desarrollar, ahí van a pasar 20 años, a ver si me explico, esta mañana, mire, cuando es el momento, le dice el rey, que quieres que haga, y encomendándome, a Dios del cielo, no porque no sabía, cuantos creen, que él ya sabía, la Biblia dice, que él ya sabía, lo que quería hacer, entonces, él solo estaba esperando, el momento, y cuando tiene el momento, se encomienda al señor, y dice, respondí, dice, si a su majestad, le parece bien, y si este siervo suyo, es digno de su favor, se imagina la relación, que Neemías había logrado, con el rey, al grado, que al rey, le interesó la vida, se imagina el servicio, de Neemías, para lograr el favor del rey, la Biblia dice, que nosotros debemos, ganarnos el favor de Dios, si o no, Jesús crecía, y se ganaba el favor del padre, pero Jesús crecía, y también se ganaba, el favor de la gente, nosotros pensamos, que si nos ganamos, el favor de Dios, obligado tenemos, el favor de la gente, cuantos lo creen, cuantos creen, que así como tenemos, que ganarnos el favor, el favor de Dios, nos tenemos que ganar, el favor de la gente, nos tenemos que ganar, el corazón de la gente, no podemos obligar a la gente, Dios dijo, que hagas tal cosa, así es que lo tienes que hacer, yo voy a cambiar, un sistema ahorita, en la iglesia, de función, que va a ser, súper productivo, no se lo voy a contar, hasta que empiece a funcionar, y aprendí, entonces, el punto es el siguiente, porque tenemos que hacer, esos cambios, porque tenemos que conocer, el momento, para que Dios, haga la parte, que nosotros, no podemos hacer, usted va a pasar la vida, queriendo cambiar a alguien, si o no, ya le di esto, ya le di aquello, ya lo lleve por aquí, ya la lleve por allá, ya hice por acá, ya hice por acá, nada quiere, nada le gusta, porque todo lo está haciendo usted, yo siempre quise a mi esposa, ay mi amor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, ayúdame aquí, ayúdame allá, ayúdame más acá, ayúdame, pues ella me decía, no tengo tiempo, no puedo, cualquier cosa, ay Dios, que hago yo, quien me ayudara, fíjate, ponga la atención a esto, de pronto dije, no, estoy mal, yo lo que tengo que hacer, es inspirarla, apoyarla en lo que ella hace, ahora sabe que, ella me ofrece lo que yo necesito, me dice, mira, por qué no hacemos esto, por qué no hacemos aquello, por qué no, mira todo lo que tengo, mira tengo preparado esto, nunca le he pedido, ¿por qué? porque no es lo mismo, inspirar a alguien, que pedirle a alguien, que haga algo, me explico, así es que, él tuvo su momento, esa relación que tenía con el rey, el rey estaba listo, para darle el permiso, él sabía, bueno y de cuánto estamos hablando, dijo, de cuántos días, Noemí, 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 Noemí expuso el tiempo, mira imagínese, él le pone el tiempo al rey, necesito, tres años señor rey, y luego le dice, ok, pero sabes que, necesito cartas de todos los gobernadores, para que me abran las puertas, y necesito, el rey le dio todo, sí o no, ah, Cuántos de nosotros, conocemos el momento, para hacer lo que tenemos que hacer, y la provisión divina, que va a hacer la diferencia, se manifiesta, conexiones divinas, relaciones divinas, provisiones divinas, para que suceda, lo que nosotros estuvimos esperando, y trabajando, esperando el momento, oh Dios está con nosotros esta mañana, termino esta mañana, ya se me terminó el tiempo, yo creo que me pasé, pero, le voy a dejar dos historias, para que usted se motive, y se inspire, de por qué es importante, que nosotros cambiemos, para hacer lo que Dios quiere, y porque, necesitamos aprender, que todo lo que sucede, es para que nuestra vida, mejore, y sea conforme a la imagen del Señor, en 1874, hace poco, un miembro de una cárcel, de Nueva York, se dio cuenta, dice que habían seis personas, en la cárcel de la misma familia, fíjese que interesante, entonces vino él, y le llamó la atención, y se puso a estudiar, a investigar, de esta familia, de seis personas en la cárcel, y entonces encontró, que un hombre llamado Max Hooks, nació en 1720, imagínese hasta donde llegó, estábamos hablando de 1874, para 1720, además de 100 años de trayectoria, y este hombre, Max Hooks, que bueno que ya no está aquí, para defenderse, era conocido, porque era un buscapleitos, era un bebedor, era, bueno, un hombre sin integridad, terrible, y viene y se casa, con una mujer igual a él, imagínese, que tremendo esto, y no conocía la Biblia, pero eso no es en yugo desigual, que yo sé que usted ya está pensando, cosas que uno no debe casarse, en yugo desigual, este encontró su yugo, pero mal, entonces dice, fíjese, la historia, que tuvieron seis hijas, y dos hijos, ¿cuántos en total? así me gusta, la inteligencia, entonces tuvo ocho hijos, y estudiaron a mil doscientos, de sus descendientes, mil doscientas personas, que vinieron de ahí, de esa raíz, y oiga lo siguiente, trescientos diez, fueron indigentes, ciento ochenta, fueron alcohólicos, ciento sesenta y uno, fueron drogadictos, ciento cincuenta, fueron criminales, y siete de ellos, cometieron homicidios, se imagina, la raíz de toda esa gente, va, estudiaron otra familia, más o menos de la misma época, y el nombre de este hombre, yo no sé por qué, pusieron los nombres de los hombres, en lugar de poner los nombres de las señoras, ¿verdad? ¿qué Dios nos estará enseñando? ¿por qué los hombres seremos la cabeza? bueno, así es que encontraron a este otro hombre, de nombre Jonathan Edwards, yo no sé si usted lo conoce, si no, vaya a Google, ahí lo va a contar, quien nació en 1703, oiga esto, fue un teólogo famoso, presidente de la universidad de Princeton, se casó con una mujer llamada Sara, fue un devoto hombre de familia, en ninguno de los dos casos, hace mucha referencia a la señora, entonces dice, estuvo casado por 31 años, hasta que se murió, juntos hasta la muerte, ¿qué vino de ahí? oiga lo siguiente, tuvieron 11 hijos, productivos, los otros solo tuvieron 8, y mire todo el desastre, estos tuvieron 11 hijos, se estudió a 1,400 de sus descendientes, 13 fueron presidentes de universidades, 60 y 6 fueron profesores, 100 fueron abogados, 85 fueron autores de libros, 32 fueron jueces estatales, 66 fueron médicos, 80 fueron funcionarios públicos, 3 fueron gobernadores, 3 fueron senadores de los Estados Unidos, y un vicepresidente de los Estados Unidos, de esa generación, mire la diferencia, cree usted, pregunta, que deberíamos tener una visión clara, de lo que queremos lograr, para ser la raíz de una nueva generación, ¿cree usted que vale el esfuerzo que hizo Jesús, porque naciéramos del agua y del espíritu, para nacer de nuevo, y crear una generación extraordinaria? ¿cree usted que podemos cambiar la trayectoria, de muchas generaciones que tenemos por delante? dice la escritura, que la maldición alcanza hasta la cuarta generación, pero la bendición alcanza hasta mil generaciones, mis amados hermanos, vale el esfuerzo hacer el cambio, vale el esfuerzo conocer a Dios, saber, conocer la visión que tiene para nosotros, dice la Biblia que tiene planes de que, de bien y no de mal, nuestra vida está extraordinariamente planificada, y no tiene que ver con si tenemos o no tenemos tiempo, de hacer lo que tenemos que hacer, tiene que ver con conocer los momentos, en los que tenemos que hacer, usted puede pasar un mes invitando a la señora, invitando a los hijos a comer, y no pasa nada, pero tiene el momento de invitarlos a un dulce, y pasa lo que usted nunca se imaginó, que podía pasar, porque es el momento, no es el tiempo, y no estoy diciendo que no demos tiempo, estoy hablando de que conozcamos los momentos para dar el tiempo, a veces cambiamos las prioridades, queriendo lograr la reacción o el cambio de una persona, dice no, es que hoy no voy a ir a la iglesia, porque me voy a ganar el corazón de la señora, más lejos la señora, y no estoy diciendo que la iglesia, es primero que la señora, o después que el señor, o primero que los hijos, estoy diciendo que necesitamos conocer, el momento de Dios, para hacer lo que tenemos que hacer, donde lo tenemos que hacer, volteese a su vecino, y dígale, te felicito, por estar, donde Dios quería que estuvieras, a la hora que Dios quería que estuvieras, y escucharas lo que Dios quería decirte, Dios está con nosotros esta mañana, todos tenemos la oportunidad de cambiar, la trayectoria de nuestra generación, pero tiene que comenzar, con cambiar la trayectoria de nuestra vida, Dios tiene buenos planes, Dios tiene una vida maravillosa, pero tenemos que aprender a tenerla, como este hombre, este hombre fue, y no le cuento más de la historia, si usted quiere, lea Nehemias, y va a encontrar ahí, tanto que este hombre hizo, en el momento que lo hizo, cuanta provisión Dios le dio, en el momento que la necesitó, Dios todavía está con nosotros, Dios todavía, quiere cambiar, el curso de nuestra vida, y de nuestras generaciones, este es el momento, de subirnos a la ola, y comenzar a experimentar, una vida diferente, ¿cuántos quieren marcar la diferencia, a partir de este día? y no estoy diciendo, que esté haciendo malas cosas, solo estoy diciendo, que todavía hay algo mejor que hacer, más extraordinario, para comenzar, esté contento donde está, con la señora con la que está, con los hijos con los que está, en el trabajo donde está, goce y disfrute lo que Dios le ha dado, lo mejor, está por venir, y no porque lo que tenga, no sea mejor, sino porque con los que tiene, es con quien va a compartir, lo mejor que va a venir, ¿cuántos quieren estar contentos, con lo que están haciendo hoy? ¿cuántos quieren darle gracias a Dios, por el trabajo que tienen? aunque tal vez no todo les gusta, aunque tal vez no todo es de su agrado, tal vez lo están mandando a la escuela, y usted no quiere ir, hay cursos que tal vez no le gustan, y los quisiera dejar a un lado, tal vez hay cosas que usted no quiere hacer, pero yo le doy un consejo, esta mañana de parte de Dios, haz contento lo que estás haciendo, disfruta lo que estás haciendo, porque lo que Dios tiene para ti, apenas está comenzando, habrán conexiones divinas, habrán relaciones divinas, habrán provisiones divinas, las que tú dirás, nunca me imaginé, porque Dios tiene la mano en el asunto, vamos a orar, Señor, ayúdanos a conocer nuestro momento, en el que debemos hacer cada cosa que debemos hacer, quizá para nosotros, ha sido fácil establecer prioridades, de acuerdo a nuestra manera de pensar, de acuerdo a la mentalidad que hemos traído por años, pero esta mañana queremos ponernos en tus manos, y dejar que tú realmente seas nuestro Señor, que tú establezcas nuestras prioridades en el orden correcto, en el momento que se necesite, porque muchas veces no tendrá lógica, pero tu palabra dice, que lo cuerdo tuyo es locura, para nosotros inclusive, pero tenemos que creer, porque tu palabra dice, que al que cree todo le es posible, yo creo que lo mejor de nuestra vida, realmente está por delante, y no porque tú no nos hayas bendecido, sino porque nosotros, tenemos que, escoger el momento, escuchar el momento, recibir el momento, es que Dios muchísimas gracias, porque empezaremos a disfrutar, todo lo que has puesto a nuestro alrededor, el trabajo que hacemos, el salario que nos pagan, a ser buenos administradores Dios, porque sabemos que lo mejor, todavía está por venir, así es que muchísimas gracias Padre, porque hoy nos das un corazón alegre, un corazón contento, gracias Dios porque, lo importante es la visión final, de donde queremos nosotros llegar, para que lo que estamos haciendo hoy, colabore, Señor, aporte, a esa visión final, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, y declaro Dios, que cada corazón recibió tu palabra, y tu palabra, hará lo que tiene que hacer, porque cuando tú la envías, Señor, tu palabra jamás, regresa vacía, así es que muchísimas gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Amén, y Amén. Esperamos que este mensaje, haya sido de bendición para tu vida, si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com, diagonal, Iglesia Crecimiento de Vida, ahí encontrarás nuestra dirección, o comunícate con nosotros, al 469-215-6985, los pastores Eduardo y Amanda Vásquez, estarán ansiosos de conocerte, que Dios te bendiga, ricamente. ¡Gracias! 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 Gracias.